Madrid ha tenido una ocasión que fue el gol y la convirtió, pero creo que el equipo ha merecido más porque tuvo muchísimas más ocasiones que el Madrid, pero bueno, nos vamos con ese sabor amargo de saber que hoy podíamos haber ganado el partido. Queríamos terminar una semana redonda, pero bueno, como te digo, creo que el equipo hizo mérito suficiente para llevarse el triunfo, tuvo muchísimas ocasiones para poder ganar el partido y lo empatamos y perdemos esos tres puntos en el último minuto. Es una pena por el esfuerzo que hizo el equipo y porque mereció ganar hoy el partido. Lo importante siempre es sumar, para nosotros nos gusta sumar de a tres, hoy hemos sumado un punto, pero bueno, creo que por el esfuerzo del equipo hoy merecimos muchísimo más. Siempre la afición está con nosotros cuando el equipo va para adelante y creo que eso se agradece, sino que siempre la afición esté con nosotros y sea un jugador más dentro del campo. Creo que tenemos que terminar el año de la mejor manera posible y qué mejor que terminarlo con un triunfo y seguir ahí arriba para no desprendernos de los demás equipos. Creo que eso ha sido fruto del equipo, creo que hoy defensivamente, ya te digo, defendimos muy bien porque el Madrid no tuvo ocasiones de gol, solamente el gol y creo que eso es mérito de todo el equipo.